Sabina Frédéric, para los que no la recuerdan, fue ministra de Seguridad de la Nación, ministra de este mismo gobierno, antes que lo fuera Aníbal Fernández, actualmente lidera la Comisión de Cascos Blancos de Cancillería, que son los que fueron a Turquía para ayudar en el terremoto y terminaron rescatando a varias personas, ahí la verdad que con gran éxito. Sabina, ¿cómo estás? Ale Berkovich. ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Felicitaciones por eso de los Cascos Blancos, nos atendió una además muy macanuda desde allá, desde el lugar de la catástrofe. Así que me imagino que conté. Sí, Verónica. Verónica, ya al igual le es mérito, la verdad que de los que fueron, tanto la Brigada Péfer de Bomberos de la Federal como nuestros Cascos Blancos, que bueno, son muy profesionales y muy solidarios. Así que bueno, gracias. Sabina, hay una discusión allí en Rosario y esa discusión cruza también al oficialismo porque dice el gobernador que la Nación no hace lo suficiente. Recién Mónica Fein nos decía que tienen la culpa ambos y que lo que hace falta es un abordaje más colaborativo. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, yo creo que hay que tomar alguna parte de las palabras de ella. Creo que no es, ni es ninguno el momento, sobre todo cuando suceden cosas tan graves, de echar culpas unos a otros. Coincido en eso, creo, comparto la visión del presidente. Se han hecho muchas cosas en estos cuatro años. Se aumentó la cantidad de personal de las fuerzas federales en Rosario, se mejoró la coordinación a nivel político, institucional, pero creo que hay que hacer algo diferente. No es solo hacer algo más, sino hacer algo diferente. ¿Y qué sería eso? Y creo que bueno, retomando también lo que planteaba Fein, la policía de Santa Fe es parte del problema y es un obstáculo al trabajo de la Fuerza Federal. ¿En qué sentido? No lo es solo ahora. En el sentido de que no se puede coordinar a nivel operativo y las coordinaciones a veces terminan en procedimientos de las fuerzas federales que no tienen el éxito que debían tener. Eso es, perdón, porque están en connivencia, actúan en connivencia con el negocio de la droga. Imagino que probablemente sea ese el asunto. Es un problema que viene hace mucho tiempo y es una policía que no se ha podido reestructurar, mejorar y profesionalizar como debe. Pero es la policía del socialismo, porque yo recién por eso le insistí tanto a Fein. Ellos gobernaron la provincia en dos mandatos seguidos o tres, ya ni me acuerdo. ¿Es la policía del socialismo o es la policía de Perotti? No, no, yo creo que esto es algo que viene de antes. No es solo una responsabilidad del actual gobernador. Es una responsabilidad que tiene más años. Hace más de 10 años que Santa Fe tiene una tasa de homicidios que está cada vez más por encima de la media nacional, que está en 4.8 cada 100.000 habitantes y Santa Fe está cuadruplicando esas cifras. Así que creo que sí, es un problema más profundo, de más largo alcance. Yo considero que lo que hay que hacer es pensar en un efecto de corto plazo. Además de las políticas integrales, coincido que tienen que ser integrales, pero hay que hacer algo que frene esta serie de hechos de violencia ya con signo mafioso, donde empiezan a involucrar personas que no tienen absolutamente nada que ver con las venganzas, como fue lo que pasó anoche, como pasó con el asesinato de este muchacho, y para eso, creo que lo que se me ocurre que algo que se podría hacer es plazar a la policía de Santa Fe del patrullaje de calle en Rosario para que las fuerzas federales tomen el espacio público. Es lo que se hizo en el operativo Cinturón Sur, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en el 2011. Perdón, correr a la policía de Santa Fe directamente del patrullaje de las calles. Correr lo del patrullaje, llevarla a las comisarías a que hagan solamente trámites administrativos y expedientes puramente administrativos. Esto ya se hizo, hay experiencia en la Argentina, lamentablemente la gendarme ya se quedó en la 1 de la 14 mucho tiempo, debería haberse quedado mucho menos, pero en el momento en que se hizo ese despliegue y se corrió la policía federal, era la policía federal en ese momento, de todos los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, el impacto fue enorme, y el agradecimiento de la población también. ¿Y quién podría reemplazarlos? ¿Quién podría reemplazarlos? ¿Gendarmería? No, es la fuerza federal. Yo lo que digo, sí, sí, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, es decir, todas las fuerzas que están en Rosario, que son 3.200, por lo que escuché decir a Aníbal Fernández, eran 3.000 cuando nos fuimos nosotros, ya no se pueden seguir sumando, porque el problema es que esos que están ahí no pueden trabajar. Entonces, lo que hay que hacer es darle más facultades a las fuerzas federales, no aumentar solo el número. ¿Eso no lo acepta Perotti porque no se anima a desenmarañar esa trama de negocio narcopolicial? No sé por qué no lo acepta, no sé si alguien se lo ha propuesto. Él creo que tiene una fórmula que ya claramente resultó fallida, que es solo pedir más, aumentar la coordinación, y no es un problema de coordinación ni de más. Es un problema de competencias. Sí, ¿qué tal? Gabriela Vulcano la saluda. Lo que usted está planteando es algo similar a lo que dijo hoy Horacio Rodríguez Larreta, donde propuso que haya gendarmes en las calles y que las Fuerzas Armadas estén en las fronteras. ¿Esa es la idea? Yo lo dije antes de Larreta. Hay una nota escenital de hace como cuatro meses. Hace bastante tiempo que vengo diciendo esto y la frontera acá no tiene nada que ver. Horacio Rodríguez Larreta cree que el delito viene en el curso a la frontera cuando en realidad lo tenemos reproduciéndose acá, acá en nuestro país, en nuestras ciudades, y sobre todo en nuestras ciudades capitales, donde las tasas de misión son en general más altas que las que tiene la frontera. No estoy de acuerdo con pegar una cosa con la otra. Lo que creo es que los 3.200 efectivos de las fuerzas federales, no hay solo gendarmes ahí, tienen que tener otras facultades, no es solo la calle, es tener el control de la comunicación, tener información de inteligencia criminal, tener el patrullaje, tener la facultad de las detenciones, y correr a la policía de Santa Fe de las calles de Rosario. Sabina, prácticamente lo que nos estás diciendo prácticamente es que son los policías, ¿no? Porque la verdad que el refuerzo de las fuerzas federales ya está ahí. Lo único que vos estás diciendo que hay que hacer es sacar a los canas, que intuyo, no lo podrás decir más abiertamente, pero tendrás razones para sospechar que están integrados a este negocio. Sí, sí, sí. Es decir, son liberadas, o sea, no hay forma de pegarle 5.000 o 10.000 con estas competencias. Justo se empieza a cortar cuando empezamos a hablar de la jerarquía policial. ¿Estás quieta, Sabina? Primero, tenés precaución. ¿Por qué? No, porque se empezó a cortar la comunicación. Por las dudas, alejate de las ventanas. Ah, perdón. Estoy... No, 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 estoy... Es el lugar en donde estoy. Ah, ok. No, lo que quiero decir es que hay que tomarse... Hay que tomar el toro por las astas y hacer cosas diferentes. Cosas diferentes con alguna experiencia que ya recorrimos. Insisto, se hizo en Buenos Aires y fue muy efectivo. Este... Y es correr a la policía de la calle. El 70% de los hechos de violencia, homicidio, se producen en la vida pública en Rosario. Entonces, lo que no hay es control sobre el espacio público. Eso es lo que hay que ganar. Para eso, creo que es correr a la policía. Bueno, ahí está. Se nos está interrumpiendo la comunicación, pero me parece que el mensaje quedó claro. No, ya es imposible. Sabina, gracias, ¿eh? Te mando un beso. Bueno, ahí la escuchaban a Sabina Frederick, ex ministra de Seguridad de la Nación.